Hola, muy buenas. Vamos a ver en este vídeo cómo podemos configurar nuestro teléfono móvil Xiaomi para que responda automáticamente la llamada cuando tenemos los auriculares puestos. Así que para configurar esta opción solamente tendremos que dirigirnos a los ajustes, después nos vamos a ir directamente al apartado de las aplicaciones. En el apartado de las aplicaciones vamos a entrar a ajustes de aplicaciones del sistema y después entraremos a los ajustes de llamadas. En los ajustes de llamadas entraremos a la respuesta automática, esta que tenemos por aquí, y verás que tenemos diferentes opciones. El defecto viene desactivado, lógicamente, pero si te lees un poco la descripción dice que puede contestar automáticamente las llamadas entrantes. Y aquí podemos retrasarlo, es decir, la respuesta se puede retrasar en un tiempo u otro. Si nosotros habilitamos esta función tenemos estas opciones para retrasar 5 segundos, 10 segundos o 3 segundos. Así que vamos a habilitarla por ejemplo para 5 segundos y tenemos aquí diferentes opciones de ajustes de respuesta automática. Por lo tanto, tenemos la primera opción que es la de siempre, es decir, que después de 5 segundos siempre responda. Tenemos solo cuando tenemos los auriculares, solo cuando está habilitado el Bluetooth o solo los auriculares o el Bluetooth. Por ejemplo, si nosotros vamos en bici y tenemos los auriculares, vamos a marcar para que responda cada 5 segundos cuando tenemos los auriculares puestos. Esto de manera automática. Así que nada, de esta forma tan sencilla es como podemos marcar o configurar para que nuestro teléfono móvil Xiaomi responda automáticamente una llamada con los auriculares puestos. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.